Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Está Sonando, donde les presentamos lo más top de la música cristiana. Yo soy Elizabeth Vázquez y estoy súper contenta de acompañarlos en este fin de semana y traerles buena música para que la pasemos súper bien el día de hoy. Quiero saludar a todas las personas que nos están sintonizando a través de la señal de cable en todo el interior de la República. Estamos tan contentos de que nuestra señal está llegando a muchos lugares y gracias por acompañarnos el día de hoy. También saludos a los que nos sintonizan a través de French.tv. Un gran abrazo para todos ustedes y qué bueno que están conectados con nosotros en esta hora. Y quiero invitarlos a que nos vayan a buscar en nuestras redes sociales y que nos sigan en Facebook y en Instagram como Está Sonando. Y que nos cuentes desde dónde nos estás viendo el día de hoy. Quiero saludar a un par de personas que nos han reportado su sintonía. Y ellos son Luis Ovalle, que la semana pasada nos compartió una historia que estaba en sintonía de nuestro programa a través de French.tv. Y nos cuenta que nos ve en Antigua, Guatemala. Un fuerte abrazo para ti y gracias por acompañarnos cada sábado en nuestro programa. Y también saludos a Levi Valladares, que no se ha perdido ninguno de los programas de Está Sonando. Gracias por tu fiel sintonía y por estarnos acompañando aquí en Está Sonando. Y bueno, ya estamos por arrancar nuestra cuenta regresiva, pero antes nos vamos a ir a un pequeño corte. Y por favor, no te despegues porque ya volvemos. La experiencia de grabar baterías en French Music Records ha sido una de las mejores experiencias, ya que cuenta con la microfonía adecuada y la acústica también completa, que le dará un valor agregado a su producción. Es una de las cosas que más me gusta de trabajar acá en French, que es sus compresores y su microfonía. Creo que te da un color y una calidez muy profesional. French Music Records es el estudio soñado para cualquier música. Encuentras un ambiente agradable, amplio, microfonía muy, muy buena, los preamps ni hablar y la acústica adecuada para crear una producción de alta calidad. Grabar en French Music Records será una experiencia única que va a marcar la diferencia en tu producción. Confía en nosotros. Ahora sí llegó el momento de arrancar con nuestra cuenta regresiva y como siempre empezamos en la posición número 10. Y te cuento que aquí tenemos a dos mexicanos que son Jesús Aran Romero y Kurt. Ellos nos han estado presentando durante varias semanas la canción Luna y Marea. La semana pasada estuvo en el puesto número 7 y hoy desciende a la posición número 10. Vamos a escuchar una vez más Luna y Marea. Te busqué y ahí en lo simple te encontré en el aroma del café, en un verso, en una flor. Y eso que yo le di vueltas al mundo entero, de ahí en el canto del aguacero y donde se mete el sol. Y al darme cuenta que tu compañía era mi pan de cada día. Y así como la luna y las mareas. Y así como la luna y las mareas. Y así como la luna y las mareas. Sin falta me lleva a vivir realmente a vivir. Y así como la luna y las mareas. 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 que tu compañía era mi pan de cada día contigo me quedé y tú eres el mar y yo la arena tú eres la llama que enciende la leña que da luz a mi interior y así como la luna y las mareas tu eres el ritmo que sin falta me lleva a vivir realmente a vivir y tú eres el mar y yo la arena tú eres la llama que enciende la leña que da luz a mi interior y así como la luna y las mareas tu eres el ritmo que sin falta me lleva a vivir realmente a vivir tú, 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 no, tú nos vamos ahora a la posición número 9 y te cuento que tenemos canción nueva que ingresa a nuestra lista y con esto también regresa Alex Zurdo a nuestro top y él viene acompañado de Jay Khalil y Eleopa con esta canción llamada Cerca de Ti vamos a escuchar a estos tres exponentes de la música urbana con la canción Cerca de Ti yo voy a hacer lo que tú quieres que sea lo que sea que eso fueste no voy a hacer lo que quieren que yo sea aunque el mundo se moleste yo quiero ser quiero ser un vaso un vaso para darte bebé del agua de vida eterna le estoy ofrecer yo me disfruto vivir al cielo camino confiado cerca de Ti yo me disfruto vivir al cielo siempre esperando y pensando en Ti el amor que tú me haces ya está dentro de mí le doy a los demás ya sé que me rendí como brisa que abraza tu amor es así no se ve cuando pasa pero está ahí como brisa que abraza tu amor es así no se ve cuando pasa pero está ahí la vida que yo quiero contigo yo la prefiero no te niego yo no quiero más no como el con delicadeza se mete por mi cabeza y en mi rito ya no pienso más no ya porque me levanta el azul de tu cielo ya sabes que ya no puedo esquivar y como águila cogiendo vuelo a su felicidad y no va a regresar y él solo quiere hacer lo que su padre requiere y no lo que el mundo quiere mi voluntad se muere mi corazón prefiere y te quiere te voy a hacer lo que tú quieres que sea lo que sea que esto cuente no voy a hacer lo que quieren que yo sea aunque el mundo se moleste no lo quiero hacer quiero hacer un vaso un vaso pa darte bebé agua de la vida eterna les voy a ofrecer y yo me disfruto vivir en cielo camino confiado cerca de ti yo me disfruto vivir en cielo siempre esperando y pensando en ti yo del amor que tú me das que está dentro de mí le doy a los demás desde que me rendí como brisa que abraza tu amor es así no se ve cuando pasa pero está ahí como brisa que abraza tu amor es así no se ve cuando pasa pero está ahí eh de la A la Z pa que sepa alex urdo dinámico otra vez y ay Khalil ya tú sabes quién es es el leopá es el leopá de la A la Z music así es tu amor jesús y es el turno de irnos a la posición número 8 y con una sorpresa más porque tenemos canción nueva en esta posición esta viene a cargo de músico e indio mar que ya se encuentran también en nuestro listado pero con otra canción y vamos a ver dónde se encuentra también esta canción con ellos pero por el momento te presentamos esta nueva canción llamada la receta que vienen acompañados de Lizy Parra y Ander Buck te invito a que vayamos a escuchar la receta junto a músico e indio mar aquí hay fiesta celebrando hasta que suene la trompeta ah vida incompleta no te preocupes tengo algo en la gaveta apunta la receta tengo la sal 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 oye me puso sabor cuando yo estaba soso perezoso como un oso ahora sonriigo lleno de gozo lleno de gozo no llame a la policía que esta fiesta está encendida con el permiso de todo poderoso no se me vaya que esta bulla está encendida hasta que salga el sol no se me ponga ansioso dile a la siervita que está a tu lado que deje la pena y levante la mano somos la luz y no nos pergozamos tengo la sal y no es pal po yo la receta pa sacarte de lo yo aquí hay fiesta así que here we go yo que traje la salsa como yo a rojo músico me llamo pa formar una fiesta en el medio del mar y eso a indio le va a encantar porque tu crees que le dicen indio mar yo nunca me dejé con agua de vida mi cabeza la mujer sobre las aguas mi pan arrojé esperando a jesús como a messi el psg tengo la sal 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 sal de la que te sala de la que del cielo es una antesala que purifique el aire que exhalas mi pana que te pone de buenas estando en mala prueba que aquí tenemos la sal en punto prueba a jesús y ya sal del punto prueba la puerta del cielo crucemos juntos no hay prueba mi viejo hombre que todo y junto si sientes que en la vida no te sabe mal a lo mejor para esta mejor solo te falta sanar no es covid que tu tienes tienes que probar dale paja yo no me ha salado que agua de mar si me pasas por lao pues dejes tornudar no me piensas que me pegue si me quieres dañar pero si quieres cambiar sé que te puedes sanar oh oh tengo los ingredientes pa ponerte a bailar pa quitarte la mente hoy vuelvas a disfrutar salva que no te pierdas si te puedes salvar tengo la receta ok déjame cambiar el ritmo wuuuuuuu wuuuuuuu Nos vamos ahora a la posición número 7 Y aquí encontramos a Daniel Calvetti junto a Majo y Dan Con la canción Respiro tu paz Esta canción nos ha estado acompañando durante varias semanas en nuestro top Y es que realmente es una canción muy hermosa Y fue escrita para llenarnos de paz en estos momentos Donde en el mundo estamos viviendo mucha incertidumbre Muchos problemas, enfermedades O también nosotros mismos atravesamos diferentes situaciones difíciles en nuestra vida Pero esta canción nos recuerda que Jesús está con nosotros Y que su paz que sobrepasa todo entendimiento Nos puede llenar de mucha tranquilidad Te invito a que vayamos a escuchar esta canción llamada Respiro tu paz Paz En medio de la tempestad Que calma toda ansiedad Me llena de seguridad La cruz Me enseña a pronunciar Jesús Nombre que me trajo luz En medio de la oscuridad Y descanso en ti Yo me arrojo a tus brazos de amor Respiro tu paz Respiro tu amor Respiro ser solamente tuyo Jesús El palpitar El palpitar De mi corazón Se sincroniza al oír tu dulce voz Caminaré Sin importar la adversidad El miedo no me detendrá Pues tú conmigo siempre estás Jesús Eres mi buen pastor Junto a aguas de reposo Junto a aguas de reposo tú Me confortas siempre a plenitud Y descanso en ti Yo me arrojo a tus brazos de amor Respiro tu paz Respiro tu amor Respiro ser solamente tuyo Jesús Jesús El palpitar De mi corazón Se sincroniza al oír Tu dulce voz Nomás me acostaré Inquieto por nada Por tu fidelidad Respiro tranquilo Respiro tranquilo Respiro tranquilo Respiro tu paz Respiro tu amor Respiro ser solamente tuyo Jesús El palpitar De mi corazón Se sincroniza al oír Se sincroniza al oír Se sincroniza al oír Se sincroniza al oír Tu dulce voz Vas En medio de la tempestad Que calma toda ansiedad Me llena de seguridad Nos vamos ahora al puesto número 6 Y aquí encontramos a Evan Craft y a Pat Barrett Dos músicos, cantantes y compositores estadounidenses Que nos traen la canción Vivo está en mí Esta es la versión en español de la canción Same Spirit Y esta canción estuvo la semana pasada en el puesto número 3 Y hoy desciende a la posición número 6 Te invito a que vayamos a escuchar Vivo está en mí A la muerte derrotó Jesucristo resucitó Su promesa Él cumplió Para darnos salvación Para darnos salvación Para darnos salvación Y lo viejo Ya pasó Somos nueva Creación Sigue haciendo Milagro soy Es el poder de Dios Es el poder de Dios El poder que la muerte venció Es el mismo que Cristo me dio Su Espíritu Vivo está, vivo está en mí Esa gracia que me perdonó Es la misma que me adoptó Su Espíritu Su Espíritu Vivo está, vivo está en mí El futuro nos espera Está lleno de promesa Fe nos mueve Amor Amor nos guía Amor nos guía 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 Esa gracia que me perdonó Es la misma que me adotó Tu Espíritu, Dios está, Dios está en mí Nos está llamando hoy No hay nadie como Él Que su amor llene Cada corazón Y cantamos hoy Si buscas la libertad Se encuentra en Jesús Si buscas amor real Se encuentra en Jesús Y no hay nadie más Que pueda salvar Solo Cristo Si buscas la libertad Se encuentra en Jesús Si buscas amor real Se encuentra en Jesús Y no hay nadie más Que pueda salvar Que pueda salvar Si buscas amor real Se encuentra en Jesús Si buscas amor real Se encuentra en Jesús Y no hay nadie más Que pueda salvar Solo mi Jesús Es el mismo que Cristo me dio Si buscas la libertad Se encuentra en Jesús Si buscas amor real Se encuentra en Jesús Y no hay nadie más Y no hay nadie más Que pueda salvar Su poder El poder que la muerte venció Es el mismo que Cristo me dio Su espíritu Me gusta Me gusta Me gusta Esa gracia Que me perdonó Es la misma Que me adotó Su espíritu Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Llegamos a la mitad De nuestro programa Y es el momento De irnos a la posición Número 5 Y aquí encontramos La canción Algo Nuevo De Nathan Ironside Que es originario De Australia Pero actualmente Reside en Medellín, Colombia Junto a su esposa Y su familia Esta canción Ingresó la semana pasada En el puesto número 8 Y hoy asciende Al puesto número 5 Te invito a que vayamos A escuchar esta canción Llamada Algo Nuevo A cargo de Nathan Ironside Es algo nuevo Hay esperanza Vida eterna Tú creaste algo nuevo Tu imagen Viva en mí Una aventura de fe No dejaré Soñar y ver No dejaré de creer Tu amor Me hace libre Es un nuevo mundo Tu amor Tu amor Hace posible Una nueva vida Una nueva vida Misericordia Misericordia Día tras día Que alegría Que alegría Que alegría Que alegría Es algo nuevo Hace posible Hace posible Hace posible Una nueva vida Una nueva vida De fe Es una nueva vida De fe Es una nueva vida De fe Es una nueva vida Es una nueva vida Es una nueva vida Con todo Hacia menos Trabajer Fuerte que alegría Que alegría Una nueva vida Tu amor me hace libre Su nuevo mundo Tu amor hace posible Una nueva vida de fe Una nueva vida de fe Seguimos avanzando en nuestra lista pero antes quiero invitarte a que nos vayas a buscar en nuestras redes sociales, que nos sigas y que nos cuentes desde donde nos estás viendo el día de hoy. También cuéntanos qué te han parecido las canciones que ingresaron en esta semana y cuál ha sido hasta el momento tu favorita. Bueno, vámonos ahora al puesto número cuatro y aquí encontramos la canción Vuelvo a Ti a cargo de Redimidos y Betsy Joe. Esta canción forma parte del nuevo álbum de Redimidos llamado Momentum y te cuento que esta canción estuvo la semana pasada en la posición número seis y hoy asciende al puesto número cuatro. Vamos a escuchar Vuelvo a Ti a cargo de Redimidos y Betsy Joe. Vuelvo a Ti a cargo de Redimidos y Betsy Joe. Ya no soy lo que ya fui Me fiel de mis caminos Mi primer amor perdí Me alejé de tu verdad Tú como siempre estás aquí Amándome a pesar de mí Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar Vuelvo a comenzar Vuelvo a refugiarme Vuelvo a ti Jesús Amén Abandoné tu voluntad Por seguir mis planes Y poco a poco me fui hundiendo En los afanes Herido fui Y no te permití que me sanes Y en la lucha por salvarme No permití que ganes Y así Cambiaron mis prioridades Cambié tus verdades Por mis realidades Vanidades Se volvieron necesidades Sucumbí a mis debilidades Y ansiedades Cada día más de mí Y menos de ti Cada día más cerca de un abismo Cambié de rumbo Y sin darme cuenta me perdí Pues yo no fui honesto Ni conmigo mismo Más de tu amor Nada puede separarme Has dejado las 99 Para rescatarme Me ataré a tu manto Y no voy a soltarme Que Padre bueno En tu nombre yo Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a apoyarme Tu amor Y tú me ves Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme De tu mano jamás Vuelvo a ti 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 Hoy decido vivir en obediencia A tu palabra no pondré resistencia Saca mis pies del resbaladero Rompe mi corazón alfarero Quiero empezar de cero Con tu reino y tu justicia primero yo Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a refugiarme Tu amor y tu verdad Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme de tu mano más Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Y llegó el momento de ir a nuestro segmento especial llamado El Artista GT, donde te vamos a conocer a los artistas guatemaltecos para que puedas saber más de ellos y sean de bendición para tu vida. El día de hoy quiero platicarles acerca de Cristi Mota, que es cantante, escritora y conferencista y que desde muy pequeña ha demostrado su talento musical. Cristi Mota inicia su carrera musical en 1997 y hasta la fecha se sigue desarrollando como tal. También se desarrolló como comunicadora social en 1998 hasta el 2003 con el programa JS Jesus Solution. Ella ha formado parte de distintas disqueras internacionales como One Voice, Integrity Music y Gateway Worship. Es cantautora con seis producciones musicales y escritora de los libros Solo para Ellas, Segura y Plena y el más reciente llamado Valientes. Te invito a que vayamos a escuchar este tema a cargo de Cristi Mota llamado Valientes Seré. El día de hoy me convenció que no hay mañana, que la vida no es más que una batalla que perderé. Hoy mis sueños claman por salir de mi alma, escuchan tu voz y saben quién los llama, vida me da. Hoy mis sueños claman por salir de mi alma, que la vida no es más que un presidente más que necesito. Cree, 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 no me resignaré, creeré, lucharé y venceré, cree, creeré y valiente seré, creeré, creeré otra vez. Tu amor resucitó mis esperanzas Despertaste en mi alma la confianza Para luchar Por libertad No me resignaré Lucharé y venceré Y valiente seré Otra vez Si camino contigo venceré Todo toma sentido Al creer en ti No me resignaré No me resignaré Lucharé y venceré Y valiente seré Otra vez No me resignaré No me resignaré No me resignaré Lucharé y venceré Lucharé y venceré Y valiente seré Otra vez Otra vez Y valiente seré Lucharé y venceré Nos vamos a la recta final de nuestro programa Y es el momento de irnos a la posición número 3 Y aquí encontramos nuevamente a Redimidos con la canción Oh My God Que forma parte de su nuevo álbum Momentum Esta canción estuvo la semana pasada en el puesto número 2 Y hoy desciende a la posición número 3 Te invito a que escuchemos Oh My God a cargo de Redimidos 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 Creamos que en mi pecho hay una llama y que a su nombre proclamos. Oh my God, oh my God, oh mi Dios, sé que no hay nada, nadie como vos. Ya te lo dije, en acá entre nos, tú eres el boss, yo tu portavoz. Llegó Jesús y me alumbró, yo sentí su mano en mi hombro. De mi pasado no queda un escombro, ni la sombra, ¿entiendes mi asombro? Bro, si yo te contara quién era yo, cambiarías la cara. No fue que me metí una cosa rara, es que Dios nunca falla, dile más de el oro. La diferencia entre tú y yo, es que yo ya viví lo que tú estás viviendo. Y tú no dividas lo que vivo hoy, no sabes la vida que te estás perdiendo. No hay cosas semejantes, a convertirse en un milagro andante. La gracia de Cristo es impresionante, chequea mi semblante. Oh my God, no sé cómo fue, pero sucedió. Oh my God, yo tampoco sé qué fue lo que él me vio. Oh my God, solo sé que me ama y que le amo, que en mi pecho hay una llama y que a su nombre proclamo. Grande, es que mi Dios es grande. Soporte mi locura, él se llevó mi amargura. Mi Dios es grande, demasiado grande. Soporte mi locura, él se llevó mi amargura. Mi Dios es grande, 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 grande. Como rapero, ¿qué quiere que te diga? Su gravy me tiene fuera de liga. En esta selva no soy elefante, solamente soy hormiga. Investígame, tú créame, escúchame y ponga atención. Llegale al flow o al delivery negro, quizá la hormiguita se vuelve un león. Si te causo buena impresión, llámalo, gracias, llámalo, unción. Jesús está llamando tu atención, yo solo soy un canal de bendición. Oh my God, no sé cómo fue, pero sucedió. Oh my God, yo tampoco sé qué fue lo que él me vio. Oh my God, solo sé que me ama y que le amo. Que en mi pecho hay una llama y que a su nombre proclamo. Oh my God, no sé cómo fue, pero sucedió. Oh my God, yo tampoco sé qué fue lo que él me vio. Oh my God, solo sé que me ama y que le amo. Que en mi pecho hay una llama y que a su nombre proclamo. Oh my God, ready to meet the man. Dímelo G-Rock, música directa del patio. Grande, es que mi Dios es grande, soporta mi locura y se llevó mi amargura, mi Dios es grande. Subimos un puesto más y ahora nos vamos a la posición número 2. Y aquí encontramos a Gilberto Daza junto a J Khalil con la canción Me Llamas. Esta se encontró la semana pasada en el puesto número 4 y hoy sube al puesto número 2. Vamos a disfrutar de esta canción llamada Me Llamas. El levantarme tan bueno y justo que no lo merezco, pero el impulso de mi corazón. Te llamas para estar contigo sanas, todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti, 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 ti. Me Llamas para estar contigo sanas, todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti, ti, oh Jesús. Nada se compara a ti, no, 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 no. No se pueden comparear contigo, nadie puede superar lo que consigo. En la intimidad cuando no logro escapar, de la tormenta letal y el castigo. Tú me sustentas, mis fuerzas aumentan, cuando he perdido tú mismo la enfrentas. Por eso siempre lo digo, señor tú eres mi papá, yo voy a ritmo contigo porque tú eres mi compás. Y se vuela, esta rumba celestial que rico suena. Estoy en Puerto Rico el nene de Carmela, cantando con el alma hasta en Acapela. Mi avioncito vuela, porque me das la paz que nadie me puede dar. En ti encontré la libertad y solo me queda agradecerte. Porque me llamas para estar contigo sanas, todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti, 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 ti. Me llamas para estar contigo sanas, todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti, 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 no, Jesús. Estuve muerto por mucho tiempo, pero me revivió tu aliento y ahora yo puedo decir que vivo solo por ti. Y ya no tengo palabras pa' decirte, solo agradecerte nada que pedirte. Y si algún día se me ocurre irme, me llamas para estar contigo sanas, todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti. Cuando me llamas para estar contigo sanas, todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti. Y ahora sí, señoras y señores, llegó el momento de conocer la canción número uno de esta semana. Espero que estés listo para conocerla y por favor pongan los redoblantes porque vamos a conocer la canción número uno y esta es No Disparo de Indiomar junto a Músico. Esta canción la tuvimos la semana pasada también en este primer lugar y hoy se queda aquí con nosotros en esta posición. Vamos y disfrutemos nuevamente de la canción No Disparo a cargo de Músico e Indiomar. Músico, Indiomar, Dossi, Dossi. Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro, él es mi faro. No pidas que le baje, yo no paro, soy único, yo nunca me comparo. Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro, él es mi faro. No pidas que le baje, yo no paro, soy único, yo nunca me comparo. Indiomar. Lo que bota fuego como un lighter, pero no pa' las peleas, ya no hago street fighter. Yo no piso suelo, suelo, también piso viper. Sigan tirándome agua en los cristales que prendí los wiper. Swipe, dale swipe up, pa' que oiga el nuevo pop. Trae más corriente que un 220 y la de Robocop. Cristo un día me tocó, en su plan me colocó. Dijo que yo no tenía compi, no se equivocó. Ok, préndeme el auto-toon. Cristo es mi amparo y yo nunca lo niego. Saco mis pecados, todo se lo bebo. Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él. Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro, él es mi faro. No pidas que le baje, yo no paro, soy único, yo nunca me comparo. Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro, él es mi faro. No pidas que le baje, yo no paro, soy único, yo nunca me comparo. Me he visto caro sin billete, me salvó, ya no necesito grillete. Me sentó en la mesa, me ofreció filete, renovó mi vida, llámame malvete. Si buscaré cursos pa' pesquillar, andamos con el que por las aguas se tiró un fly. De vacaciones al pecado y de bye, mi fe tan alta como las torres que hay en Dubai. Y préstamelo todo tú. Cristo es mi amaro, yo nunca lo niego, saco mis pecados, todo se lo debo. Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él. Ey! Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro, él es mi faro. No pidas que le baje, yo no paro, soy único, yo nunca me comparo. Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro, él es mi faro. No pidas que le baje, yo no paro, soy único, yo nunca me comparo. Llegó el momento de despedirnos porque llegó el final de nuestro programa, pero te doy las gracias por haberme acompañado en el programa de hoy y espero que la hayas pasado súper bien y hayas disfrutado de todas las canciones de nuestro top. Te recuerdo también que nos puedes seguir en nuestras redes sociales y te invito a que nos escribas y nos cuentes desde dónde nos sintonizaste, cómo la pasaste el día de hoy y cuál fue tu canción favorita. Te espero la próxima semana aquí a las 5 de la tarde en French TV y te invito a que veas el reprise los domingos también a la misma hora. Nos vemos el otro sábado. Chau! 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 Chau!